Los sudamericanos son la bomba, son gente de puta madre. Estamos todos los días los panchitos, los panchitos. Son gente de puta madre, han hecho cosas buenísimas por la humanidad. Por ejemplo, la universidad dejó de tener sentido desde que ellos descubrieron YouTube. Fin. Ahí se acabó. O sea, esa gente altruistamente ha tenido el detalle y la nobleza de recopilar todo el conocimiento humano desde que el mundo es mundo, desde que el primer mono se puso de pie hasta hoy, y ponerlo en YouTube en forma de tutorial. Hay tutoriales para todo.